El Ballet Folclórico Nacional Bafón, con una trayectoria de más de 40 años promoviendo el rescate y la conservación del patrimonio cultural, ha mantenido vivas las leyendas, ceremonias, tradiciones y costumbres de nuestra patria. Sus coreografías se sustentan en estudios antropológicos y artísticos que permiten el conocimiento del hombre y la mujer de Chile, el que es plasmado y proyectado a través de una puesta en escena de primer nivel. En su paso por la tercera región, gracias a la alianza entre la minera King Ross, el Consejo de la Cultura y las Artes de Atacama y los nueve municipios visitados, Bafona cautivó con su danza, música y arte a las más de 12.000 personas que tuvieron la oportunidad de ver sus presentaciones de forma gratuita en Freirina, Huasco, Vallenar, Alto del Carmen, Copiapó, Tierra Amarilla, Caldera, Diego de Almagro y Chañaral. En una palabra maravillosa. Hemos disfrutado de esta presentación magnífica, magnífica del Bafona. Esto es fantástico. El espectáculo es extraordinario. Está a otro nivel. Son niveles que no se ven generalmente en un pueblo como Tierra Amarilla. No se ve esto. Y eso hay que rescatarlo. A mí me parece que la evaluación a nivel regional es muy buena. Nosotros ayer tuvimos el Teatro Municipal de Copiapó, lleno en lleno, espectacular, donde la gente terminó vacionándonos de pie, así como acá. En Vallenar tuvimos más de 3.000 personas. En Freirina tuvimos prácticamente a todos Freirina viéndonos. Entonces ha sido maravilloso. La gente nos quiere mucho. Tenemos la posibilidad de ser profetas en nuestra tierra. Agradecemos la presencia del público en estas actividades porque eso es lo que nos permite mantener y traer actividades, presentaciones de excelencia acá a la región de Tacama. Porque como Consejo de la Cultura nos interesa promover el acceso al arte y la cultura en forma armónica, equitativa y participativa. Buenazo para el mes, oiga. Oiga, ¿y cómo es para la cuenta? Algo le hago, me llamo a tocarla. ¡Aplausos! 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 El gran legado de Bafona radica en su continua labor de rescate, difusión y extensión de manifestaciones dancísticas y musicales, recogidas de nuestro patrimonio intangible, cuyo compromiso permanente con la identidad nacional quedó ampliamente de manifiesto en su gira por Atacama. Gracias.